Música Nos encontramos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Mis queridos amigos, les deseo a todos un feliz domingo en el Señor. Día de fiesta, día de alegría. En este día nos encontramos con el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1 de los versículos 14 al 20. Con una invitación específica que nos hace Jesús. Convertidos y creed en el Evangelio. Es necesario volver la mirada al Señor. Que nuestro corazón, que nuestra vida, que nuestras actitudes, que nuestras palabras hablen del Señor. Que seamos capaces de glorificarle con toda nuestra vida y con todo nuestro ser. En un segundo momento el Evangelio nos invita a seguir, a caminar detrás de Jesús. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Solo somos capaces de dar fruto de santidad si caminamos detrás de Jesús. Que bueno que en este domingo le pidamos al Señor que nos regale la capacidad de ser fieles. De ir detrás de Él. De caminar siempre siguiendo sus pasos. De nunca apartarnos de su huella. Pidámosle en este día al Señor y a la Santísima Virgen María. Que ella nos ayude a ser hombres y mujeres fieles al amor y a la misericordia de Dios. Un feliz y santo domingo para todos. Dios les bendiga.